¿Qué tal amigos de nuestra web www.canal6.com.hn? Les saluda Karen Fernández como siempre, haciendo nuestro recorrido habitual por el mundo para ver las noticias más importantes en nuestro segmento de noticias internacionales. Iniciamos en Libia, donde un oficial turco ha muerto y varios miembros de la tripulación han resultado heridos tras un ataque contra el buque de carga desde tierra y aire cerca de Libia, ha declarado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. El buque de carga seca Tuna 1 ha sido atacado desde la costa Libia cuando se acercaba al puerto de Tobruk y posteriormente ha sido bombardeado desde el aire cuando trataba de abandonar la zona el 10 de mayo, ha anunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía este lunes. Y la aviación de la coalición liderada por Arabia Saudita lanzó este lunes nuevos ataques contra los rebeldes chiitas en Yemen, horas antes de la tregua propuesta por Riyadh para el envío de ayuda humanitaria. Y un pequeño jabalí sembró brevemente el pánico en un centro comercial de Hong Kong al meterse en una de las tiendas a través del techo y merodear por el lugar antes de ser capturado. Los visitantes de este centro comercial en Hong Kong no lo podían creer, por el techo se asomaban las patas de un jabalí. De repente el techo se desplomó. Acto seguido todos vieron como el pequeño animal de 25 kilogramos se dispuso a pasear por una tienda de ropa infantil. El jabalí estuvo merodeando por el lugar y tras horas de aventura finalmente veterinarios le durmieron para liberarlo luego en el bosque. Entre otras noticias, con dos botellas de gaseosas y un vaso lleno, haciendo equilibrio sobre sus bandejas, unos 300 camareros compitieron el fin de semana en una carrera de 1.600 metros que pasó por la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada en pleno centro de Buenos Aires. Poco más de 50 camareras entre los corredores participaron en la duodécima edición de esta competencia organizada por el Sindicato del Sector y que se desarrolla a lo largo de la Avenida de Mayo, una tradicional arteria que une la sede gubernamental con el edificio del Congreso. Y el presidente francés François Hollande llegó en la noche del domingo a Cuba para una visita histórica, la primera de un jefe de Estado Occidental desde el deshielo entre la isla y Estados Unidos en diciembre pasado. El objetivo de la visita es que Francia sea la primera en nombre de Europa y otros países occidentales en decirle a los cubanos que estamos de su lado si ellos deciden franquear las etapas necesarias hacia la apertura, había explicado Hollande a los periodistas antes de embarcarse hacia La Habana. Cuba está normalizando sus lazos con la Unión Europea y con Estados Unidos, pero también vive un proceso de actualización de su alaicada economía heredada de la época soviética. Y la Casa Blanca rechazó hoy categóricamente el informe que afirma que el presidente Barack Obama mintió acerca de los detalles relacionados con la muerte de Osama Bin Laden. Una investigación realizada por el periodista Seymour Hersh asegura que la administración de Obama cooperó con la inteligencia de Pakistán para matar al líder del Al-Qaeda y el cerebro de los atentados del 9-11. Hay demasiadas inexactitudes y afirmaciones sin fundamento en este reporte. Como dijimos en su momento, solo un círculo muy pequeño de altos funcionarios de Estados Unidos sabía sobre esta operación, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ned Price. El presidente decidió desde el principio de no informar a ningún otro gobierno, incluido el de Pakistán, que no fue notificado hasta después de haber ocurrido el ataque. Habíamos sido y seguimos siendo socios con ese país en nuestro esfuerzo conjunto para destruir al Al-Qaeda. Pero esta fue una operación exclusiva de Estados Unidos, dijo Price. Sin embargo, el artículo realizado por el ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, asegura que Bin Laden estaba bajo custodia de los servicios secretos pakistaníes desde el 2006 en Abbottabad y que su salud se había deteriorado hasta el punto de que era un inválido al momento de la incursión de los Navy SEALs. Les saludo Karen Fernández, deseando como siempre que queden muy bien informados del acontecer mundial a través de nuestro bloque de noticias internacionales. Será hasta en una próxima ocasión y sigan en sintonía de nuestra página web www.canal6.com.hn. Hasta la próxima.